Esta bandera me la regalaron unos niños de unos 7 o 8 años en el primer meeting que tuve en Málaga. Niños que se acercaron y me regalaron esta bandera. Yo les prometí que la llevaría hasta el último día. Bueno, pues yo, la familia me imagino que estará viendo, que sepan que gracias por esta bandera, que ha sido un talismán, que defenderemos, por supuesto, los intereses de todos los andaluces y de toda, toda esta bendita tierra. Andaluces, gracias, Andaluces, gracias, Andalucía, gracias, gracias y mil veces gracias por hacer posible esta realidad. Gracias, amiga, gracias, amigo, gracias por hacer sentir, soñar y vibrar con esta transformación que estamos haciendo. Gracias por construir historia, una nueva historia para nuestra tierra, una nueva historia cargada de ilusión, de futuro y de serenidad. Me siento muy orgulloso, muy orgulloso de ser andaluz, muy orgulloso de ser español, muy orgulloso de ser compañero vuestro y muy orgulloso de poder haber visto y poder haber hecho realidad el sueño de todos. A partir de mañana, a trabajar, trabajar y trabajar. Gracias. Gracias. ¡Gracias!